La cuestionada designación de la procuradora pública ad hoc del gobierno regional Hilda Pereira sigue dando que hablar. Esta vez el mismo Consejo de Defensa Jurídica del Estado, adscrito al Ministerio de Justicia, se pronunció al respecto. En el oficio 1484-2013, dirigido a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, que investiga el caso, establece lo siguiente. Preste mucha atención. No se ha verificado en los registros del año 2010, 2011 y 2012 que dicha procuradora pública haya sido acreditada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Líneas abajo especifica que el Gobierno Regional de la Libertad debe contar con una procuradora nombrada mediante concurso público, situación que no ocurre desde hace más de cinco años. Por último menciona que las designaciones de procuradores públicos ad hoc solo son viables si la situación lo amerita y si son de carácter temporal. Este contundente informe pone en serios aprietos al presidente regional José Murgia, al exgerente regional y actual asesor de la presidencia Napoleón Vilca y a la misma procuradora ad hoc Hilda Pereira, todos ellos investigados por la Fiscalía por el presunto delito de nombramiento ilegal para cargo público en perjuicio del Estado. Pero hay una cosa más que usted amigo televidente debe conocer. El 22 de mayo de este año en su manifestación ante la Fiscalía, el exgerente del gobierno liberteño Napoleón Vilca llegó acompañado tal como consta en este documento por su abogada Enma Evelyn Vilcheserna. Nada más y nada menos que la actual directora ejecutiva del proyecto especial del Parque Industrial de Trujillo, es decir, una servidora pública que litiga a favor de un funcionario que habría agraviado al Estado en el supuesto nombramiento ilegal de la procuradora pública. En palabras del especialista en Derecho Administrativo y exdecano del Colegio de Abogados Manuel Montoya, la defensa que ejerce Enma Vilches legalmente es incompatible. Aquí se produce un conflicto de intereses, incongruencia en el comportamiento de un servidor que está patrocinando asuntos que se ha abierto a una investigación en agravio del Estado. La ley es muy clara al respecto. El artículo 1 del Decreto Supremo 017 del Ministerio de Justicia señala que están impedidos a patrocinar acciones civiles y penales en contra del Estado todos los abogados que tengan calidad de servidor público o ejerzan cargo público de confianza. De igual manera la ley del Código de Ética del Funcionario Público prescribe en su artículo 8 que el servidor público está prohibido de mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de sus deberes y funciones de su cargo. Se sobreentiende que un cargo de confianza merita dedicación a tiempo completo y no nos explicamos cómo es que esta funcionaria pública titular del parque industrial desempeñó funciones ajenas a su cargo en horario laboral. Este documento demuestra que ella acudió a la Fiscalía en calidad de defensa de Napoleón Vilca a las 10 y 30 de la mañana repetimos del día 22 de mayo de corroborarse todas estas presuntas irregularidades en Mavilches podría afrontar un proceso penal. Si hay un patrocinio de leal la pena va a una no menor de cuatro años y lo que digamos hay el pago de una reparación civil y una inhabilitación de acuerdo con lo que señala el artículo 36 del Código Penal. Administrativamente digamos también puede sancionarse. En la vía administrativa en Mavilches podría ser destituida de su cargo. Tratamos de ubicar a esta funcionaria estatal pero fue imposible. Esperamos su descargo a la brevedad para aclarar a la opinión pública su accionar en el polémico caso de la Procuradora Pública Regional Hilda Pereira, quien ocupa dicho puesto desde hace más de cinco años sin concurso público.